Lo primero que vamos a hacer va a ser ir a por huevos de cría, ¿vale? De Deinonychus Porque el objetivo va a ser conseguir uno que tenga 700 de vida A partir de ahí, bueno, intentaremos conseguir otro más que padre un poco, ¿vale? Porque es la primera vez que digo padre, ¿lo he usado bien? Sí, vale Y nada, mezclaremos todo, sacaremos un Deinonychus de Dios, le dejaremos preñado y nos llevaremos el resto a venderlos por ahí Porque había gente que quiera comprarlos, pues voy a hacer una tienda de Deinonychus Y el que quiera uno, yo se lo vendo, es que nadie quiere, va a tomar por culo Queremos que Nexus sea el alcalde A ver, yo voy a ser sincero, ¿eh? Yo estoy en el equipo de Nexus, entonces estoy tranquilo Pero sinceramente, si yo no estuviese en el equipo de Nexus, yo tendría miedo a que Nexus fuese el alcalde Yo no estoy en el equipo de Nexus y yo no meto a Nexus del alcalde porque me la va a liar Es que me la va a liar Que por cierto, dejé en el rancho a los Deinonychus y dije que nadie los toque Veamos si nadie los toca Vale, aquí estamos, han crecido los dos A ver ¿Dónde estás, chuchos? Aquí está, aquí está el Nexus Mr. Worldwide Vámonos a por más huevos ¡Nexus! ¡Hola! Silver, tampón usado Ha empezado la campaña en contra de Silver, ¿no, Nexus? Bueno, tienes que poner que... No, 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 pero escucha Nexus Tienes que poner lo que va a aportar tu partido, ¿eh? Silver puso un Mamitas Club gratis Eso es difícil de superar, ¿eh? Muchas gracias, alcalde Tarifa ¡Ah, fíjate a mí me pide a ti el dos! ¡Tarifa! No, 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 era mi amigo ¿Qué haces, hijo de puta? Almeja, brother ¿Cómo te saco de aquí? ¡Almeja! Almeja, yo te saco y no digas nada Te debía una, ¿te acuerdas que te debía una? Cuando me salvaste, cuando te la lié con el Raptor Ya sabía que iba a llegar este momento Escúchame bien ¿Sabes lo que ha pasado hoy? Han matado, han matado a mi dedito ¿Sabes, no? El Willy Y le ha retao un duelo No me lo puedo creer ¡Chuches, vente! ¡Vente, chuches! Y le maté ¿Pero qué vas a hacer con la almeja, Nexus? ¡Chicos! ¡Aquí está! La rata que siempre os ha puesto multas en todos lados Para que veáis ¡Os voy a liberar de ella! ¡Este p... ¡Almeja! ¡Chucho, bro! ¡Almeja! ¡Almeja! No, que estaba aquí de repente Bueno, os he dicho que dirían a goteras Pues han entrado aquí Tres personas en mi cuarto Y estaba así en directo Y han entrado al baño Y yo... Vota por Nexus Vota por Nexus ¡Almejira! ¡No! Almegira, esto lo voy a llevar por ti Voy a llevar esto en nombre de Almegira Vota Nexus y te mide 20 centímetros Pero si me mide... Si me mide 12, ¿qué hago? ¡Cállate, chuches, hostia! No me juegas el eslogan Sí, pero no puedes hacer una candidatura A base de que te mide 20 centímetros Nexus ¿Y tú por qué votas a Nexus? Porque me mide 20 centímetros Eso está bien Eso está bien Pero tienes que hacer un cartel con lo que vas a aportar, Nexus Aquí Ya le he puesto, mira Aquí, en Almegita A ver Solo eso La cría... A criar telifa... No, no Hoy no vamos a criar Hoy vamos a pillar tres huevos más Porque el objetivo es conseguir un deino, tío Un deino con 700 de vida Está todo muy bien Pero tenemos un pequeño fallo Y es que no tenemos ningún deino que destaque en nada Vamos a ir a por los tres huevos Me dijisteis que tenían 25 minutos de espera para que reapareciesen los huevos Lo que viene siendo que no me merece la pena pillar los tres huevos y esperar O sea, me merece la pena pillarlos, incubarlos y volver a ir Yo creo que con dos intentos está bien O sea, pillamos seis bichos, con seis bichos está bien Eh, vamos a hacer como ayer Entramos, limpiamos y ya está Esto está limpio, eh, chicos ¡Ay, ay, ay, hombre! No me digas esto, tío Está limpio, eh Vale, ¿qué hacemos, chicos? Esperamos ¡Se me han adelantado! ¡Se me han adelantado! Pero bueno, eso es bueno ¿Por qué? Porque los huevos de ahora van a ser mejores que los de antes Bueno, yo con sacar Uno que tenga mucha vida y uno con mucha estamina me sirve O sea, no voy ni a pedir que tenga daño Ahora, como nos salgan tres Uno que destaca en daño Uno en vida y estamina Los fusionamos Y conseguimos el deino de puta madre ¡Uy! ¿Esto de quién es? ¿Este típulo? Pues ahora vamos a vender todos los huevos que hemos robado como ratones Y la carne prima al mercado ¡Ole, otro huevito, baby! ¡Hostia, tú, un yuti, brother! Yo creo que con un yuti se me lía, eh Pues chavales, Dios bendiga América Espero no morir Está loco, está loco Está loco, está loco ¡Once segundos así! ¡Pero qué dices! Tres, dos, uno, me piro No, 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 no Me estáis jatando la polla todos Fuera Soy gilipollas Soy completamente gilipollas ¡Soy completamente gilipollas! ¿Veis cómo hoy va a ser un mal día? Mi vida es muy rara, brother Yo es que sé cuando hoy va a ser un día de mierda y cuando no Da igual el nivel que tenga, brother Sal de ahí, bro, que no podía, bro Se me había quedado muerto Me he quedado quieto para ver si conseguía energía el bicho No conseguía energía, tío Estás tú que encuentro a mi tigre, tú Imposible Y creo que se ha muerto, eh Me parece imposible que no haya muerto Pero, ¿vos vais a ir de mi loot, tío? O sea, ¿de verdad os podéis ir de mi loot? Es que yo flipo, tío ¿Qué es eso? Vamos, por favor, brother Que no me has conseguido este atajo ¿Para qué no puedas correr ahora? No habrá muerto mi tío No habrá muerto mi colega, tío Tienen que tener un hogar por aquí abajo, eh Estaban todos aquí Bueno, necesito la montura del sable, eh Esto ni de coña, ¿no? ¿Dónde habrá muerto el mío? Todo por no encontrar el loot del mío, brother Es que son 20 de metal Le dan por culo a la armadura, entonces Es que yo, claro Cuando he visto que aparecía otro yuti Porque el primer yuti estaba muerto Eran tres carnos Quedaba un carno y un yuti Facilísimo Cuando he visto otro yuti con tres carnos más He dicho, chavales Bye bye, motherfucker Vamos a conseguir las glories Y ahora Me hago una armadura y me la llevo 20 glories 27 glories Vale, fácil O sea, yo lo de los huevos no es ninguna broma, eh Eh, chaval ¿Dónde puedo comprar buena mierda? Quiero comprar huevos buenos Un buen huevo Que me meta un buen Un huevo para cocinar Pero sin comer No, no Padre, padre No, no Pero esto es para comer, primo Yo quiero para colocarme ¿Esto qué coño es? Bueno, si quieres me puedes comprar Ya sabes Te lo compro, papi ¿Cuánto vale? ¿Sí? Sí, te lo juro Tengo 27 glories, papá ¿Cuánto me das? ¿Cuánto producto me das tú, chaval? No te puedo decir cuánto te doy Si no sé cuánto producto Mira, yo te puedo dar 10 10 De mi producto 5 glories para empezar a probar No, 3 glories ¿3 glories? No Brother, se compra 3 glories Porque voy a vender producto Si es bueno, te pago más No me sabe, no me sabe Padre, me cago en tu puta madre Dame un momento Déjame ver que necesito hacer Necesito hacer unas compras Lo que me so... Papi Que no llega fin de mes, ¿vale? Que yo me gasto en el trusquibluskis Lo que me sobra Déjame hacer las compras Te doy el resto Bueno, mirad Si me pagas 3 Pero me tendrás que dejar probarlo gratis, ¿no? Es que no sé qué estoy comprando Te dejo probarlo gratis Porque hoy me has pillado de buen humor, ¿eh? Señor Joselito Me alegro, me alegro, papá Pero no se lo digas a nadie Pero esto... Esto es muy fuerte, ¿eh? Yo solamente... ¿Usted sabe cómo ingredientes de producto? Pero esto... Pero esto... No, pero... Yo este... Yo quiero algo más light, Copérnico Mira mi barba Mira mi barba Así sabe lo que me gusta Es de color azul No, no, subnormal Que no es de color azul El agua ¿Cómo vas a ser de color azul? Mira mi barba Que no me griten Le estoy diciendo A ver, siendo de color azul A mí me recuerda al agua Al cielo Mi sombrero también es... Es de color verde ¿Cómo usted...? Venga, ¿qué vas a hacer, chaval? Venga Estimador Encima me llevo... Me voy a llevar el producto, chaval Ven aquí Toma ¡Ah, que no me puedo mover! Pues ala Por listillo te vas a la cárcel Toma ¡Ah! ¡Cago en tu madre, Máximo! ¡Máximo! ¡Comerciales! ¡Ese hombre me ha vendido coca! Y me ha metido en la cárcel Por no comprarla Me ha vendido droga ¡Mira! Te lo juro, padre Te lo juro Ken Flow Te lo juro Me ha dicho que no diga nada Me ha metido en la cárcel ¡Me ha metido en la cárcel! ¡Oh, no, no, no! No, no quería chivarme A picar Y escúchame bien, eh, Joselito La próxima vez que te portes mal Igual acabas en otro lugar Vámonos, gordito No llames gordito a mi amigo No le llames gordo tú, eh, chaval ¡No le llames gordito a mi amigo! ¡A mi amigo Ken Flow! ¡No le vas a insultar tú! Toma, ¿qué pasa? Y conmigo nadie se mete A picar piedra Pues no voy a volver a comprarte nunca, chaval Lo que vendes es una mierda Es la peor mierda que he probado en mi vida ¡Qué asco! Es una mierda Te han dado ibuprofeno y pegamento de superglue Subnormal ¿Dónde está gordito? ¡Gordito! Vamos Ken Flow, déjate llamar gordito y síguele Hay que vengarse Hay que vengarse Para empezar voy a tirar los picos fuera ¡Joselito! ¡Tranquilo! ¡Joselito! ¡Joselito! ¡Tranquilo! ¡Eh! ¡Tranquilo tú! ¡Ah! ¡Tranquilícate! ¡Eh, Joselito! ¡Ah! ¿Pero por qué me pegas a mí? ¡Me has robado! ¡Me has robado! ¡Me has robado! ¡Te voy a prender fuego, chaval! ¡Timador! ¡Dame mi droga! ¡Me has quitado mi droga! ¡Pará! ¡Me quemaste a mí! ¡He parado! ¡He pe... ¡No! ¡No! ¡Ken Flow, perdón! ¡Has pegado al gordito! ¡Eh, qué feo! ¡Dame mi hacha de Thor! ¡Que he pegado al gordito por tu culpa! ¡Tu hacha de Thor! ¡Vamos a pedir perdón al gordito! ¡Vamos a pedir perdón al gordito! ¡Nos hemos pasado! ¡Gordito! ¡Gordito! ¡Perdón! Quiero pedirte perdón No te quería quemar a ti, de verdad ¡Ken Flow, yo jamás te quemaría! Solo que el vendedor de... ¡Ja, ja, ja, ja! Peina calvos, que eres un peina calvos ¡Peina calvos! ¡Sí, sí, ves! ¡Pues sí, me gusta peinar calvos! La misión es que me tienes que traer 20 bolas de gas ¿De qué? ¿Y eso cómo se consigue? Son estas ¡Guau! ¿Cuántas? 20, están en la grieta de los... Lo sé, lo sé ¿Cuánto dinero? 20 roecoins Un roecoins En la grieta de los serpientes ¡Eso! Y por favor, tú, chaval drogata No vuelvas a llamarle gordito Perdona que te diga, pero tengo un nombre Así que como me vuelvas a llamar peina calvos A lo mejor te voy a matar Perdón Peina Tu apellido es calvo Es verdad, lo siento No, venga, no pasa nada Creo que hemos empezado por mal pie, la verdad Porque yo sinceramente creo que eres una persona bastante interesante Y bueno, pues la verdad es que... Ahora lo entiendo, Kenflo ¿Por qué no queda azúcar en el mapa, eh? Ahora lo entiendo ¡Peina calvos! ¡Hay un dinero mal aparcado! ¡Rápido, te necesitamos! ¡Necesitamos! ¡Sandro! ¿Qué? ¡Hay un dinero mal aparcado! ¡Moderote, gordito! ¡Plácalo, plácalo! ¡Diablo! ¡Muy buena esa, gordito! Necesito madera, por favor Si me das madera, yo te doy... ¡Cómprame! Te la compro ¡50 de madera! ¡20 glories! ¡Aquí las tienes! No entiendo nada, brodero Hoy el día es raro Voy a por madera Voy a comprar madera por un glory coin Yo es que no entiendo mi vida, eh No entiendo, de verdad O sea, hoy estoy llegando a un punto bajísimo Qué lamentable, tío Qué lamentable es mi vida ¿Vas a votar por mi tarifa, verdad? Pero yo necesito entrar a VIP Al bar de las mamitas Entrar a VIP Y me lo pienso ¡Venga, tío, el baby! ¡Espera, espera! ¡Necesito ser algo para mi! Es que el bar de las mamitas es Dios Bueno, pues nos toca pillar al dientes de sable nuestro ¿Qué es lo guay? Que lleva toda la noche ahí O sea, que vamos a poder subir los niveles ¿Qué es lo malo? Eh, lo malo es, por supuesto Lo malo es Así que hemos perdido un montón de tiempo ¿Cuál es tu dinero más tocho? Pues el que acaba de morir, era No, no, están mal Están mal, caballero Están mal, almejas Tú sí que estás mal, almeja Cómame los huevos por debajo del culo Si te parece bien ¡Cómame los huevos por debajo del culo! ¡Cómame los huevos por debajo del culo! Bro, no sé quién votar, eh Cada uno, te supongo que cada uno tendrá que decir lo que va a hacer No, pues se llama... Porri Porri Porrito, porrito Porrito Bro, eh, porrito Sé que esto es una armadura muy fea Pero es que si no chucho me la roba ¡Chavales, ¿dónde se vota? Espérate, ¿quién ha puesto esta planta aquí? Es que es increíble No te preocupes, Tarifa Ahí es donde va a bailar la bailarina Más de rato cuando yo sea gobernador ¡Eso sí me gusta más, Silver! Una cosa, chicos Necesito agua El que me dé agua se lleva mi voto Un kilo de mierda, Tarifa Un kilo de mierda, siéntate Cállate, Almeja Vale, acabas de comprar mi voto, Nexus Gracias ¿Quién quiere empezar el discurso? ¡Que empiece él! ¡Que empiece él! ¡No, porque... ¡Que empiece él! Tío, que hay un T-Rex ¡Hay un T-Rex! Bienvenidos, queridos, conciudadanos, hermanos Porque somos hermanos todos juntos Somos de la misma raza Y acordaos, chicos Los seres humanos Tienen que ir con los seres humanos Y no con las ratas Bien Sé que os gusta el juego, amigos Y lo primero que propongo es Poner una máquina del casino Dentro de la ciudad ¡Bueee! Tiene que ir a jugar ¡Bueee! Voy a poner Una incubadora Tech La Magitec Dentro de esta ciudad Para que podamos incubar huevos Mucho más rápido ¿Qué es eso? Eso me da igual Eso me da igual Eso voy a hacer No entiendo ¿Qué es eso? ¡Bueee! Voy a hacer Que todo el mundo pueda aparcar Donde la saga de la pinga Mientras no obstaculicen El paso ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡No me lo creo! Pero bien Vamos a poner Algo para que los indios No pasen más a esta ciudad Porque Están entrando todo el día Y saliendo como el ser de la pinga ¡A la madre de la mejita! ¡Woooh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, man! ¡La cabezota! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Me voy a perder el discurso de Silver! ¡Ayuda! Me están robando, tío Todos ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Es Obama! ¡A quien de aquí le gustan los pelos! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡El pueblo va a pagar un table dance aquí pa! ¡Woooh! ¿Votéis a cuál os ha parecido mejor? ¿Qué queréis que esto se transforme en un sitio lleno de prostíbulos y mafias? ¡Sí! ¡Sí! No podré nunca ir al Mamitas mucho tiempo, entonces solo podré pasarme cada día un poco ¿Cómo vas a poder mantener el Mamitas abierto y gratuito para todos? ¿Es mentira o vas a hacerlo de verdad? Las mentiras de Silver El Mamitas es muy caro, ¿eh? Quiero decirles ahorita una buena noticia Es que me voy a casar Me voy a casar ¿Y el Mamitas? ¡Nos han dejado sin Mamitas! Mi mujer es la que va a estar bailando en el tubo Y ella es lo que nos va a estar en Mamitas gratis ¡Aaaaaaah! Silver, Silver Yo estoy dispuesto a votar y ayudarte a que la gente vote Pero necesito tener un cargo alto Porque soy muy pobre Tú serás el encargado, el comandante para ir a atacar a los indios Vale, vale, lo veo bien Yo estaré sentado en una silla aquí de cartón aquí atrás, ¿vale? Vale, vale Hola chicos, vamos a votar Nexus, lo que quiero es tener altos cargos allí Me inventó que le voy a votar y me va a dar un alto cargo En caso de que le gane ¿Sabes? Yo te voy a votar a ti Pero si gana él, tengo un cargo ahí de puta madre ¡Mamitas por mamitas! ¡Mamitas por mamitas! Está muy bien la querida, está muy bien tal Pero bro, es que es muy gracioso desde fuera ver a los indios trejardeando Y nosotros aquí con una dictadura echa por el Silver Haciendo el Mamitas Se la pelará todo Perderemos el dinero Se va a convertir esto en Vietnam Ahora voy a ir a por los huevos, ¿vale? Que llevamos media hora haciéndolo y no lo hemos conseguido Vamos a ir con los huevos Con este La putada es que este habría que subirlo de nivel, tío Yo es que necesito ver el Mamitas, tío Y el Mamitas solo lo puede abrir Silver O sea, si en Nexus hacen Mamitas no es lo mismo, tío ¿Cómo puede ser, tío? Otro medio de vida, tío Si mato este bicho vamos a subir mucho nivel, ¿eh, chicos? Es que es nivel 40, tío ¡No! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! Me han vuelto a quitar los huevos, tío No, es que encima no hay ninguno de los tres nidos, ¿eh? Mira, compadre, te voy a dejar... Es que acabo de ganar 40 glories, tío Joder, es mucho más grande el Tila, ¿eh? Madre de Dios, es enorme Pues nada, chicos, no va a aparecer esto, ¿eh? ¡Es todo culpa de los indios! Quería empezar en directo incubando tres huevos Y luego hacer mis movidas Para ver qué pasa con los tres huevos Y no hemos hecho ni eso Ok, pues vamos a pillar las bolitas de mierda que eche esto Que no sé por qué no he hecho, la verdad Nada, voy a hacer una cosa, chicos Vamos a ir otra vez Si hay huevos, bien, si no me piro Yo creo que ha pasado eso Que los han quitado por el bug Sinceramente Pienso que los han quitado por el bug Por eso mismo voy a dar la última oportunidad Porque es que no creo ni que haya ido nadie Porque estaba todo idéntico como lo dejamos, tío No hay nada, pero es que por haber... Mirad, es que por haber no está ni el este ¿Sabéis lo que os quiero decir? Aquí han aparecido bichos ya Hemos venido cuatro veces No hay nada, así que nos piramos Y te van por culo Vale, pues reproducimos eso de casa y ya está Vale, setenta glories I have one question ¿Qué es eso? Ehm... ¿Por qué no huevos de Inognikus in the grid? I don't understand No, amigos, no tenemos huevos, gracias Your name is potato, this potato Ok, so no huevos for me ¡Ah! Yo, yo, careful Cuando salga de aquí te vas a la cárcel Que enteras Careful, careful with this Oh, shit What the fuck Oh, Shower Man Yo, wow, oh, yo, wow Oh, yo, oh, yo, wow Oh, yo, oh, yo, man Nos parece un poquito raro, chicos Que no haya huevos de Inognikus Creo que tengo el dino más exclusivo O sea, tengo un dino que ya no existe, tío Tengo un dino que han quitado de Arcadia A ver, en verdad nos lo dijo la mejita ya, eh Nos dijo la mejita que... Que estaban pensando en quitarlos Y yo me puse a hacer una granja de Deinonikus ¡Soy un genio! Y ese va a ser mi negocio Vender Deinonikus Un negocio de hijo de puta ¡Mamitos! Los Deinoninos estos Ya no hay huevos, tío Y yo tengo un imperio de Deinoninos No salen, tío Pero bueno, hay un montón ¿Ve? Estos, esos sin dueños Los venderé, pero podéis usarlos Y necesito un sitio Porque ahora soy científico Apareo Apareo madres con hijos De Deinonino Me gusta eso Eres un enferro Pero está bien Me podría venir aquí Y aquí a hacer mis experimentos Vale, me gusta Joder, Roberto Con lo buen esclavo que eres Y chuce Robándonos todo el día Y no es esclavo Ya lo ves, ya lo ves, Tarifa Pero no es... Roberto, si algún día Quieres dar un golpe de estado Si quieres dar un golpe de estado E intentar Revelarte Para que te suban un poco La calidad de vida No cuentes conmigo Pero te apoyo Vale, gracias Gracias, Tarifa No pienso ayudarle a ese esclavo Ese esclavo que muera Como se merece Como un esclavo Vale, a ver Pues aquí lo que necesitamos, chicos Es que este Con 440 de vida Tenga un hijo Con este Tiene 210 de energía Eso es lo que me gustaría Y yo creo que de ahí Sacamos los bases A tomar por culo, eh Sinceramente Si hay más en algún lado Me da igual, tío Quiero empezar ya Es normal, eh Porque el bug Parecía que le pasaba a mucha gente Y ya no lo dijo el mejaquil Estaban pensando en quitarlo Hoy no se hemos dado cuenta Que lo han quitado Porque hemos estado Cuatro putas horas Yendo a la grieta No ha ido nadie a la grieta Además hay un montón De niños ratas por aquí Que me podrían ver dichas Están en la grieta Cogiendo huevos No lo ha dicho nadie Sí, es lo que hay Y no ha venido nadie Entonces, eh Yo diría que los han quitado Preguntaré luego a Nexus Out of camera Pero estoy contento Porque ayer justo Pillamos los 3 huevos De los bichos, tío Venga, va Échamelo, papá Muy bien Muy bien, señores Un huevito fresquísimo Alguien tiene que quererlo No me jodas, tío Alguien tiene que quererlo ¿Dónde está mi porro? ¿Dónde está el porro? Es verdad Los Castro Uff No, qué pedazo de negocio Vamos a hacer Hembros Terilizados Nadie me joderá Mi negocio Vale, pues Veamos la piel Y a ver si se lo enchufa Alguien A ver, 10 clorys Es barato, ¿no? Rivers, ¿quieres un dinónico? Sí He venido aquí a venderlo Es que ya no hay huevos Y como tengo unos cuantos Pues estoy vendiendo el resto Este es el bicho Está sin dueño, ¿ves? Nivel 39 ¿Cuánto? ¿Tres? 10 ¿Y tú, Rivers? Yo doy 11 12 No, Aldo, ya, cagón Estas son una subasta, Rivers 15 17 Hijo de tu puta madre Oye, esto va a acabar mal, ¿eh? Yo tengo uno solo Y no hay más huevos Llevo todo el día buscando No hay más ¿Lo quieres tanto, Puja? ¿Es verdad, es verdad? Lleva razón 25 ¡Hola! ¡Mames! Puja, Puja A ver, es bonito, ¿eh? Puja dinero 26 27 Aldo Madre mía, Aldo viene Perfecto 30, véndeselo a ella Yo ni lo quería Tienes que pagarle 30 a Rivers Vale, Rivers Te lo dejo a 20 No te preocupes No te voy a cobrar 30 Aldo Eres el mayor negociador Que he visto en mi vida Te lo voy a contratar Cada vez que vaya a vender bichos Güey, casi te consigo 30 glodies, güey Sí, sí Rivers, he de decirte Que te voy a hacer también la silla Ay, gracias Ándale ¿Ya tienes silla? Sí, está ahí Ahí te va Tienes que aprender a usarlo, ¿eh? Este bicho puede planear Subirse por las paredes Pero es difícil Mira, yo te voy a hacer una prueba Para que veas La cosa es que tú si le das al espacio Se queda en la pared Y ya vuelves a dar al espacio Elegiendo la dirección Y sube Ok ¡Duelo, Aldo, duelo! ¡Sí lo vi, sí lo vi! Pues ahora es tuyo Sin dueño ¿Qué? Pasas a ser de Rivers Ponle un nombre, ¿vale? Por favor Que sea bonito Ok Vale, vale Confío en ti ¡Adiós! ¡Es mío! Gracias Pero ponle un nombre Ponle un nombre Que estás sin dueño Ahí voy, espérame, espérame Esto funciona Esto funciona, chavales El negocio ¡Hola! Oye ¿Dónde está mi tigre? ¿What? Se lo ha llevado churches seguro Me he quedado sin dueño Voy a hacer un duelo, Tarifa Ven a verme Venga, confío en ti ¡Silver! ¡Ey! No, 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 no Estás pendejo, güey No vas a ganarte los votos a duelos Nomás así, ¿eh? Maldito enfermo Deja a Aldo De escoger su voto libre, ¿eh? ¡No, Aldo ha elegido! ¡Aldo ha elegido! Tenemos un negocio De Deinoninos Y los vendo castrados Tengo un negocio de Dinos Que no quedan Y los vendo castrados ¡Soy un genio! Bro, es una locura, ¿eh? Chavales, mañana tenemos que hacer una casa Sí o sí Una casa de guardar a los Deinoninos No hay más ya Y los vendemos castrados Y piensad que son Dinos Que yo no quiero Porque son pruebas de pruebas Hasta que yo consiga el super Dino Te miro muy cercano a él Te miro muy cercano Dime, verga Dime, vergazo Un duelo, qué pendejo ¡Ah, venga! Vamos a hacer un duelo Te voy a meter un vergazo en la cabeza Una buena piña Ya verás, ya verás, mamalón ¡Hostia! ¡Hostia, te la cabeza! ¡Hoyla! ¡A la verga! Ya la ha matado, Silver La cría ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo se llama? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia la cría! Hay que robar, hay que robar un Dino Roberto Zayn Roberto Somos todos unos hijos de puta ¡Acordaos de mí! Porque no vais a volverme a ver cómo soy ¿Por qué? Porque la próxima vez que me veáis Voy a ser ¡Rica, rica, rica, rica! 13 minutos ¡Hala, se queda un montón! Vamos a asegurar este Estelizar ¡Qué locura! ¡Qué locura de negocio, chaval! Es que este es muy feo Voy a... Yo creo que el siguiente que voy a vender Va a ser el azul de aquí, eh ¡Buenos días, pueblo! ¡Vendo un Deinonico! ¡Unico en su especie! ¡Ya no quedan más en el mercado! ¡Vector! Buenas, Tarifa ¿Cómo estás? ¡Qué bonito pájaro! Estoy vendiendo pájaros de estos Este no es como el tuyo Pero bueno, no ¿Sabes que ya no hay? No aparecen los huevos Yo creo que es por el tema del bug Y tengo un montón Y los estoy vendiendo huevo El negocio de las cacas Lo he dejado, te lo juro Para siempre Pero no me estarás chamullando, ¿no? No, yo ahora vendo esto ¿Qué es chamuzar? ¿Y cuánto cuento cuestan? ¿Quieres uno? Lo tengo aquí, eh Lo puedo tirar ya Y te lo doy Mira, recién empiezo a usar este O sea, es la primera vez Que me subo al pájaro Pues te recomiendo Te recomiendo que te guardes uno Porque mueren muy fácil Si no te da tiempo a chetarlos Yo te lo vendo Una pregunta ¿Qué tiene de especial el pájaro? Porque... Eso, eso te iba a preguntar ¿Qué tiene de especial este pájaro, chicos? Si tiene toda la energía Puedes subir a sitios Donde nadie puede subir Bueno, eso... Eso está bastante bueno, sí Esto está... Luego, la otra es Que planea No tiene daño de caída Entonces planea ¿Y... ¿Cero daño de caída tiene? Cero, cero Cuando planeas No, no, cero Nunca Nunca se hace daño O sea, si yo metido una monta Súper alta Y no planeo... Súper alto sin planear No se hace daño Es imposible Ok, perfecto Y la otra Es esta Mirad, seguidme Movilidad Mucha movilidad Exacto Gracias, chicos Cuando tú te acercas a un dino grande Te sale el símbolo de un mordisco Si tienes toda la estamina Aguantarás más tiempo encima Y con el símbolo de mordisco Pues te quedas encima Y le puedes hacer daño Hasta que te canses Y cuando dejas de cansarte Pues te tira El otro Mira, voy a ser sincero El otro se lo vendí a Rivers Por 20 Glories Sí Pero a vosotros os lo doy por 10 Y así tenéis dos y ya está Nosotros tenemos uno cada uno igualmente Tenemos uno cada uno Así que por eso no te preocupes La gente no puede decir Te lo compro Vamos a reproducirlos nosotros No, no Los doy estériles Castrao Castrao Toma púrculo Yo lo vendo Y es un producto Que van a tener que comprar Toda la vida Toda la vida El futuro será Ver a todo el mundo con Deinonikos Y con Pokeballs Y en las Pokeballs Llevarán a los bichos fuertes Pero se moverán con Deinonikos ¿Quién suministrará a los Deinonikos? El colega Y lo bueno es que al venderlos baratos Son recambios O sea, si a una persona Se le muere un día 3 Deinonikos Que es muy fácil Porque mirad que vida tienen Tienen una vida de puto subnormal A lo mejor un día Le vendo a un tío 3 Deinonikos Voy a venderlos a 20 Glories Siempre Salud No, tío Nos ha salido solo con salud, tío Pero bueno, es siembra Está bien porque podremos Reproducir más rápido A mí no me llaman Elon Musk Porque no soy americano, eh Pero aquí no acaba todo Porque si yo vendiese Estegos Me comprarían Un estego Y a tomar por culo el business Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? La diferen... Perdón La diferencia, chicos No voy a tener que hacer Ningún tipo De pro... De ¿Tú te piensas que las bombillas de tu casa Duran dos años Porque son una puta mierda? Las bombillas de tu casa Duran dos años Porque le han puesto esa vida Para que vuelvas a comprar bombillas Igual que la pasta de dientes La pasta de dientes Antes Se vendía menos ¿Y sabes qué hizo? Colgate Con un solo anuncio Una sola campaña Multiplicó No multiplicó Pero subió un 70% Sus ventas Porque en la publicidad Ponían el cepillo de dientes Y lo llenaban entero de pasta Porque antes la gente Echaba muy poquita pasta Vuestros padres seguro que os decían ¡Hola! ¿Qué haces con tanta pasta? Como yo vendo unos bichos Con poca vida En uno o dos directos Al jugador se le ha muerto Y eso está programado por mí ¿Sabes por qué? Porque yo cuando venda los bichos Los voy a subir la estamina Y además Los gasto Teniendo en cuenta Que es muy fácil Que se les muera Antes de que lo cheten Y teniendo en cuenta Que es muy fácil Comprarlos Me voy a hacer de oro Se acabó Mentalidad de tiburón De verdad chicos Es que Tienes que hacer que el dinero Trabaje por ti Y no que tú trabajes por el dinero Chicos ¿Cómo puedo hacer? Es que mataría a tu cabra chaval Por robarme mi vino Hijo puta Eres un hijo puta No No voy a robar eso Pues yo creo que si hoy conseguimos Alisar esta zona Y hacer solamente el suelo Estaré contento Pero básicamente Vamos a hacer mi casa Que va a ser la tienda de animales La tienda de Deinos El mayor mercader de Deinos del mundo Ese seré yo Vale ahora en serio ¿Dónde está mi puto tigre? ¿Dónde está mi puto tigre tío? Vale ahora vengo Bueno no voto y te lo doy ya Voy a votar Si quieres le dejo a solas Para que recapacite de su voto Él cuenta los votos Madre de amor hermoso Que mal va a salir eso Abinador de calvos Ya tengo el voto ¿Qué hago? Pues nada Dámelo Vale Lo guardo Para mañana Vale pero una cosa ¿Tú sabes votar Contar los votos? ¿Eh? ¿Sabes contar los votos? No puedes contarte los votos Han cogido al menos preparado Copérnico Tú no puedes hacer eso Es muy importante contar votos Para que los cuentes tú La mejor hot tubers Pero es que yo no sé contar Pues por eso mismo Chicos Vendo este dinosaurio Baratísimo Ya no se pueden conseguir Porque ya no hay De ti no quiero ni agua Pues ya me cago en tu vida chaval Mira Lesbys Pero tú sabes por qué este dino Sabes por qué este dino ya no existe Y por qué vale tanta pasta Toma Te doy comida Hola Copérnico Ya me la estás liando No, no Eh, ¿dónde mierda está mi tigre? Vector Te han matado tu dino Me mataron a mi pájaro recién Vine acá Vino un agresivo por atrás Le pegó Y se volvió loco Pues es tu día de suerte Es tu día de suerte Vector Porque te puedo vender este No estés triste Vector Chao gente Gracias Adiós Pobre hombre A mí me pasó algo parecido La verdad Ayudé a unos sucios De vuestra tribu Y uno de sus tigres Mató a mi pájaro Sois basura No me caís bien, eh Ok, ¿qué va a pasar chaval? ¿Qué vas a hacer? El déficit tarifa Bro, eh, pobrecito Vector, eh Yo he perdido mis dientes Literal, eh He perdido mis dientes de sable ¿Por qué? Pues yo qué sé El negocio es bueno ¿Habéis visto que Vector Se ha quedado sin pájaro? Para tener un buen dientes de sable ¿Cuáles puedo reproducir? Que es que no tengo, tío Hembra Macho Ah, vale, pues estos dos Vale, pues los reproduzco, primo ¡Pereña esa puta! Es que, brother Necesito que me den ya el base El macho base, tío Este de aquí ¿Podemos reproducirlo? A este lo puedo reproducir Según se haga mayor Que le queda poco Porque es una hembra Y es lo mismo que esos Ahora, si de aquí me sale uno Con mutación en vida Me la pela la estamina, eh Me la pela, de verdad Empiezo ya con esto Conseguir una mutación A la primera de estamina aquí O sea, de vida aquí Sería increíble Cágalo, 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 papá Vale, tenemos un huevo más Y así este mañana Ya vuelve a parearse, ¿sabes? Hemos ganado un huevo Con la tontería ¡Perfecto! Mira qué inflado estás, eh, cabrón Este es inflado, eh Estás gordo, eh, Sebastián Sebastián, como me des un tigre amarillo Me cagaré en la puta ¿Vale? Que quede claro Eso es lo primero Va, por favor, primo Cágalo ¡Ay, no! Me ha salido amarillo Porrote Hostias Hostias Hostias, eh Hostias, eh Mil La, 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 la Bebé porrote Oye, pues no está mal Este bebé porro, eh Quiero ir a comprar Dos críos y volver Mañana evento, sí Mañana veremos quién es el gobernador Yo no voy a decir a quién Yo no voy a decir a quién He votado Pero mañana me voy a hacer millonario En el casino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!